Reza la leyenda que existe una película que posee la grandeza de la música en sus ajustados 74 minutos, teniendo el título de la comedia con el mejor soundtrack de la historia del cine. Ah, que no me creéis, pues vamos allá. Night at Roxbury, conocida en España como Movida en el Roxbury, y Latinoamérica como Una Noche en el Roxbury, bien, pero también como el triunfo de los nerds, no tan bien. En fin, es lo que hay, prosigamos. Nos encontramos ante una comedia que se estrenó en el fabuloso año 1998, siendo la adaptación al cine de un popular sketch del no menos legendario programa Saturday Night Live, de título de Roxbury Guys, en el que dos cómicos, de nombre Will Ferrell y Chris Catan, hacían de los hermanos Butavi, uniéndose cada semana a un invitado especial como el tercer hermano, y atención, que por ahí pasaron Sylvester Stallone o Jim Carrey, siendo el especial de este último el más popular. La idea del tercer hermano se descartó para la película. Y de ahí viene todo, así que dada la explicación, entremos en materia, comenzando por lo más importante, porque creo que esta hilarante comedia tiene el mejor soundtrack de la historia del cine. Pues en este caso, un sonido vale más que mil palabras. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Exacto, todas las canciones son sensacionales, pero es que, si recurres al soundtrack completo que tendréis en la descripción, por aquello de si os pica la curiosidad, que espero que sí, comprobaréis que es un mix sin pausas, es decir, se conectan todas las malditas canciones. Imagina que tienes una boda y no tienes dineritos para el DJ, aquí tienes la solución, y te vale para fiestas universitarias, despedidas de soltero, comuniones, bautizos, lo que quieras. En serio, este soundtrack es oro puro, y veréis que hay un matiz en el título, ya que digo la comedia, porque es cierto que el loco de Quentin Tarantino tiene un gusto musical exquisito, y nos ha regalado composiciones auditivas magistrales. Pero en el género que nos ocupa, Moved in el Roxbury es imbatible, y si tú crees que no, te reto a que me lo demuestres. Spoiler, vas a perder. Por cierto, tanto el sketch como la película popularizaron el mítico tema What is Love de Hathaway, que no es del propio film, pero se mimetiza de tal forma con la narración, hasta el punto de sonar cuatro veces, nunca estando de más, es imposible desasociar esta pieza maestra de la comedia del 98, Magia, señoras y señores. Y una vez resuelto el tema de la música, conviene dejarlo claro, la película no es buena, hablando desde la objetividad, por supuesto, porque desde la subjetividad es una de las comedias de mi infancia, y quien se meta con ella se las verá conmigo. Todo depende de si aceptan las reglas del juego y te dejas embaucar por los adorables hermanos Butavi en su búsqueda del amor y la marcha. Sobra decir que la película tiene diálogos ingeniosos y momentos muy divertidos, la mayoría de la mano del personaje de Chas Palminteri, en el personaje más cachondo que haya hecho en toda su carrera, pero también tiene un humor demasiado grueso, y para qué negarlo, casposo, como la forma de ligar de los hermanos, pero leñe, eran otros tiempos. Y si miramos a otro lado con otras producciones, esta no va a ser menos. Y atención, porque encima dura 74 minutos, ni uno más, como una película Disney, pasándose como un suspiro, por lo que es imposible odiarla. Benditos años 90, en el que las comedias duraban menos de 90 minutos. ¿Por qué os fuisteis? Y por supuesto, esto no sería lo mismo si los dos grandes protagonistas, los señores Will Ferrell y Chris Catan. El primero no necesita prácticamente presentación, ya que todos conocemos su carrera plagada de éxitos, algo que no se puede decir de su compañero Catan. Un consejo, no reviséis su filmografía, porque duele. Pero os daré una pista, sale en una desargnado. Es una lástima, porque Catan es un excelente cómico, y en esta película lo demuestra con creces, hasta el punto de ser muy superior a Will Ferrell, actor al que adoro. Pero es que aquí, la viscómica de Catan traspasa las simples gesticulaciones y los tics nerviosos, en un personaje para el recuerdo. Bueno, ambos están estupendos, pero creo humildemente que los dos actores deberían haber gozado de la misma fama. Cosas que pasan. De Palminteri ya he hablado, dejando claro que sus intervenciones son impagables, con un gactel culo que jamás se agota. Así que me centraré en el resto de secundarios, como un divertido Dan Edaya, una magnífica Molly Shannon clavando el papel de su cubo sin escrúpulos, un adorable Luchlin Monroe con un personaje al que es imposible no querer, o unos anecdóticos Jennifer Collins, ya sabéis, la madre de Stifler, Eva Mendes, recordándonos que no sabe actuar, o Michael Clare Duncan de Portero Imbatible, se te echa de menos, Grandujón. Y ya está, eso es todo, habíamos venido por la música, y al final nos hemos quedado por las risas, porque a pesar de que este clásico de culto, porque sí, lo es, destaca por su irrepetible elección musical, digna de formar parte del Olimpo de los Dioses, no dejamos de estar ante una comedia simpática, divertida, breve y con buenas intenciones, que si bien es cierto que pierde interés en el predecible y aburrido conflicto entre sus protagonistas, remonta de forma celestial en su final, regalándonos uno de los mejores rescates de la historia del cine a ritmo de What is Love. Y eso, queridos míos, es cine. Que siga la marcha, hermanos Butavi. Que siga la marcha, hermanos Butavi. Que siga la marcha, hermanos Butavi.